de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Cuatro Visión. Lamentamos informar que don Boris Zersky ha fallecido a sus noventa y tres años. El presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, TCS, deja un enorme legado a la sociedad gracias a su visión y liderazgo. Así es, ha muerto un patriota, el indiscutido padre de la televisión aquí en nuestro país, El Salvador. Veamos parte de su trayectoria empresarial, social y familiar. Era un sueño imposible fundar un canal de televisión en el país a mediados del siglo pasado, pero hubo un pionero que llevó ese sueño a la realidad. Don Boris Zersky, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. En la época que él montó la televisión, yo creo que mucha gente no creía ni en el medio de televisión, ni en lo que mi padre iba a poder hacer. Don Boris Zersky Gómez nació el 22 de mayo de 1928 en Sonzonate, en el seno de un hogar de comerciantes formado por doña Graciela Gómez de Zersky y don Carlos Zersky, que llegó en 1914 al país procedente de una zona ruso-polaca. Apenas pasaba de los 20 años cuando se inicia en el mundo de la radiodifusión, al formar parte del grupo que funda la radio YSEV, la voz de Latinoamérica, en la que destaca con la radionovela cubana, el derecho de nacer. En 1951, Don Boris descubre en Nueva York un aparato eléctrico que emite imágenes y sonidos. Y cinco años después, en 1956, funda el Canal 6. En 1961, se une a Don Raúl Trabanino y a Don Isidoro Nieto en una radio que marcó época, el Circuito YSR. El 30 de noviembre de 1965, Don Boris pone al aire el Canal 2, que dio la pauta para el inicio de la era en la televisión del país. El acto de inauguración estuvo a cargo del presidente de la República de entonces, el coronel Julio Rivera. A lo largo del tiempo, Canal 2 ha sido uno de los preferidos de la audiencia. Tenga los radioemisores la seguridad de que jamás los voy a defraudar y que siempre trataré de defender los principios de libertad y democracia de nuestro querido El Salvador. En julio de 1966, firma un acuerdo para administrar el Canal 4, mientras que a fines de los años 70, invierte en el nuevo Canal 6. Y en noviembre de 1986, se oficializa la unión de los canales 2, 4 y 6 para formar Telecorporación Salvadoreña, uno de los consorcios mediáticos más grandes de Centroamérica. TCS ha pasado por diversas etapas en las que ha establecido su liderazgo entre la audiencia gracias a su mejor programación, que ha llevado gratis hasta su hogar, grandes eventos. Y también, TCS ha ido a la vanguardia de la tecnología, desde las cámaras de películas, los videocassettes de diverso formato, hasta llegar a la era digital. Pero Don Boris no solo es empresario, también es hombre de familia, esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Una faena que empezó muy joven, a los 26 años, cuando se casó con Doña Ana María Álvarez, con quien ha forjado una sólida familia. Han procreado siete hijos, primero nacieron seis mujeres, Graciela, Katia, Ana María, Tatiana, Miuba y Sonia. Y al final llegó el varón, Juan Carlos. De la familia de Sersky Álvarez han surgido seis familias, que le han dado a Don Boris y a Doña Ana María, 25 nietos y 20 bisnietos. Nuestra familia es una familia sumamente unida. Hemos tenido una unión familiar importantísima. Nos mantenemos todos los sábados. Nosotros almorzamos juntos en la casa de mi padre. Yo creo que eso es algo importante, donde toda la familia se junta con tu papá y con tu mamá. Los valores familiares se ven reflejados en la responsabilidad social empresarial. Telecorporación salvadoreña se pone al servicio de causas nobles, apoyando a organizaciones como la Fundación Teletón Pro Rehabilitación, Funter. Vaya que hemos logrado hacer realidad ese bello eslogan de que juntos todo es posible. Además de las campañas Juguetes por Sonrisas, entre muchas otras acciones solidarias, cuando una emergencia del país lo amerita. Don Boris Esersky ha sido además un hombre de compromisos, con una larga hoja de servicio, en diversas causas. Como dirigente gremial, contribuyó a la Fundación de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER y la Asociación de Medios Publicitarios AMPS. Además, Don Boris ha sido un incansable defensor de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Su trayectoria ha sido reconocida a nivel hemisférico por la Asociación Internacional de Radiodifusores, AIR, que lo designó como presidente honorario. Dios me ha permitido ser feliz, estar en algo que me gusta, sobre todo la suerte de haber estado rodeado de gente por todos ustedes que se han identificado tanto conmigo. Fresa, les agradezco y les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. El pionero, el empresario que marcó una era. El hombre de principios, de familia, nuestro amigo, nuestro jefe, el padre de la televisión en El Salvador, el presidente de Telecorporación Salvadoreña, ha fallecido. Descanse en paz, Don Boris Sesersky. Así es. Descanse en paz, Don Boris Sesersky. Eso es lo que transmite la Asociación Ágape. Y también YSKL lamenta el fallecimiento de Don Boris. Se suma la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y también la Asociación Comandos de Salvamento. Y así queremos iniciar esta emisión de Noticias Cuatro Visión. Hay otras cosas que también queremos contarles. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos en esta hora. Buenas noches. Bienvenidos. Conéctados.